Mi corazón está pegado al tuyo Eres mi padre Vengo a adorarte Mi corazón está entrelazado Eres mi padre Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Tú harás todo aquí Lo imposible suceder Fluirá bendición La respuesta descender Tu extraña obra veremos hoy Tu extraña obra veremos hoy Mi corazón está pegado al tuyo Eres mi padre Vengo a adorarte Mi corazón está entrelazado Eres mi padre Eres mi padre Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Lo imposible suceder Fluirá bendición La respuesta descender Tu extraña obra veremos hoy Tu extraña obra veremos hoy Tu extraña obra veremos hoy Tu harás todo aquí Santo, fuerte Dios Lo imposible suceder Lo imposible suceder Fluirá bendición La respuesta descender Tu extraña obra veremos hoy 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 Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Santo, fuerte Dios Todo poderoso, el gran yo soy Tú harás todo aquí, lo imposible suceder Fluirá bendición, la respuesta descender Tu extraña obra veremos hoy Tu extraña obra veremos hoy Mi corazón está pegado al tuyo Eres mi padre, vengo a adorarte Mi corazón está entrelazado Eres mi padre Mi corazón está pegado al tuyo